Pues lo dicho, vamos con el magro de lo que es la tarde de este lunes, que no es otra cosa que son las píldoras de lo que sucedió ayer en Barcelona, en el Camp Nou, esa derrota por 4-0 ante el Barça, pues el Athletic tenía la mente, estaba muy claro que tenía la cabeza puesta en la semifinal de Copa del Miércoles, no tenía tiempo de recuperación o todo el tiempo que le hubiera gustado a Marcelino y decidió priorizar, algo desde mi punto de vista bastante lógico, pero que condiciona todo análisis de lo que sucedió ayer en el Camp Nou, porque todas las decisiones tomadas, una detrás de otra, están vinculadas al partido del Miércoles en Mestalla, o sea que no se puede explicar nada de lo que sucedió ayer en Barcelona sin tener en cuenta, sin pasar por el aro del partido de Copa, es todo uno. Y bueno, pues el Marcelino decidió priorizar, optó por un bloque lleno de menos habituales, de suplentes, y el Athletic, pues bueno, perdió 4-0, un marcador bajo mi punto de vista excesivo, que se emborrón al final, que el partido no te da para ganar, ni para empatar, ni para estar cerca, pero tampoco para irte con un 4-0 de Barcelona. De Barcelona. Algo similar, como decía antes en la intro, a lo que le pasó a la Real el derbi la semana pasada, que le cayeron los goles al final. Pues bueno, el borrón fue en el descuento, en realidad, porque el descuento se entró con un 2-0. Bueno, cositas que podían pasar y que no deben afectar en lo mental para la gran cita del Miércoles, que te estás jugando el pase a una final de Copa, te condiciona mucho la temporada, y va a ser el partido más importante de la temporada, por lo menos hasta la fecha. O sea, tocamos madera, que el jueves tengamos en previsión un partido todavía mayor, pero en Valencia estás obligado a ganar o a empatar para forzar penaltis, pero te la juegas a una carta. Así que, pues había que sacrificar el partido. Lo de ayer, pues un partido fantasma. Mejor que no hubiera existido, mejor que hubiéramos chasqueado los dedos y no ir. Tampoco puedes no ir, porque está muy bien que la federación te mete un 3-0, pero también creo que te restan puntos. O sea, que eso del que decía, no, no, no vamos, nos ahorramos el viaje incluso y que descansen. A ver, no, tampoco, tampoco. Había que ir, aunque sea con los suplentes y con un mínimo que no fueran gente del Vilo Atlético, con fichas del primer equipo. Se hizo, se hizo lo que se pudo, y bajo mi opinión, repito, que creo que se hizo bien. ¿Sacrificó el partido? Sí, pero por causa de una fuerza mayor que, como digo, es la semifinal de Copa. El Atlético está acostumbrado a llegar últimamente a las semifinales de Copa, pero no deja de ser un hito importante en una historia reciente del club. Así que te juegas mucho el miércoles y no lo puedes condicionar desde el punto de vista físico. Nunca gusta que te metan 4-0, es un dañino, sobre todo para un equipo que no recibe muchos goles. Pero insisto, el Atlético y Marcelino hicieron lo que tenía que hacer. Yo no le voy a achacar nada. Una rotación masiva, me parece sensato, que no se llegó a competir debidamente. Pues quizá no, quizá no, porque sobre todo desde el punto de vista ofensivo el equipo flojeó bastante. Y que es una pena, sí, haber recibido 4, pero que tampoco vamos a sacar conclusiones, ni nos vamos a fustigar, ni a pegar de latigazos, ni nada. Pasar página y a pensar en Copa, que es lo importante. Y mientras tanto, os voy leyendo, como siempre, así que ya sabéis, comentando la jugada de lo de ayer y lo de, me imagino que es lo que nos interesa a todos y donde tenemos puesta la mirada, que es en el miércoles. Bueno, ya veo que estáis también intercambiando opiniones, así que me parece perfecto, me parece perfecto. Bellas, no descartaría rublo de titular. Luego acabaremos con el once posible de Valencia y a mí también es la duda que me deja. ¿Sanceto o Raúl? Eso no lo tengo claro, no lo tengo claro. Domba, yo ya dije en Mestalla que ganábamos si íbamos a jugar al fútbol, no con el Atlético de los García. Todo lo que se asemeje a ese Atlético de los García, aunque incluso sin Dani y sin Raúl en el campo, le irá bien a Valencia. El Atlético se tiene que preocupar un poquito más de mover la pelota y darle ritmo. Yoseba, la final de la final, esperemos, pues ojalá, ojalá que sea así, ojalá que sea así. De ayer, lo que comentaba, que el 4-0 es dañino, queda feo para un equipo, es una de las mejores defensas de la liga, pero que en realidad todo se emborró en el descuento. Un 2-0 pierdes y yo diría que el 100% de la gente lo daría por bueno, o por lo menos no criticable. Por bueno tampoco, pero por no criticable. Lo que pasa es que claro, el 4-0 es demasiado abultado para, incluso para ir al Camp Nou, para un equipo que está peleando por Europa. De todos modos, que si alguien está más molesto o le ha afectado más, o está más afectado con el 4-0 que de lo que estaba con 2-0 en el minuto 89, pues yo creo que tiene un problema, porque al final siguen siendo 0 puntos, perder 2-0 que 4-0 solo son números, y solo te afecta, o sea, solo te puede afectar este 4-0 si permites que te afecte. Si más o menos lo entiendes como algo que podía suceder, lo has trabajado y asumes que este partido lo sacrificas entre comillas yendo con un bloque con la unidad B, por así decirlo, pues no te debería afectar. Solo te va a afectar si permites que te afecte. Yo creo que el Athletic lo lleva masticando ya durante las últimas semanas, desde que el calendario, la Federación y Liga pusieron estos horarios. Así que no diría yo que el Athletic le vaya a afectar. La gente desde fuera, bueno, pues le afectará más o menos, pero que si estabas molesto, si no estabas molesto o no muy cabreado con el 2-0 en el 85, pues tampoco deberías estarlo con 4-0 en el 93 porque son dos goles que son maquillaje. Es una derrota un poco más abultada, pero no deja de ser maquillaje. No te puede dañar. Y de todas formas, aunque no hubo opciones reales de puntuar al minuto 70, a los 20 últimos minutos entra el Athletic con 1-0 y con un bloque más titular ya en el campo. O sea que no digo que estuviera cerca, pero que sí había una mínima opción real de haber sacado algo, de haber llegado con opciones. Bueno, al final te marca el 2-0 de Dembélé en el 74 o así creo que es y ya sí que hay pimpanis y se acabó. Pero bueno, que al menos el partido estuvo ahí o lo tuvo el Athletic medianamente cerca hasta el último cuarto del encuentro. Para cómo lo afrontó, bajo mi punto de vista, ni tan mal. Sobre todo en defensa. Y a eso que ha recibido 4-0. Pero bueno, que lo que os decía antes, no ha habido lesionados, ha habido descarga física de muchos elementos principales. O sea, Muniain, Yuri, De Marcos, Berenguer que estaba sancionado, no han jugado nada. Íñigo Martínez, Williams, Sanced, Dani, Raúl, Geray. Han jugado ninguno más de 45 minutos, creo. Así que, bueno, hay una descarga física que el Athletic lo va a agradecer el miércoles. Sinceramente creo que el Athletic lo va a agradecer para hacer su fútbol. Si quiere hacer su fútbol en Valencia, necesita estar bien físicamente. Y no podía estar bien físicamente si ayer haces un esfuerzo brutal que el Athletic no sabe jugar sin hacer esfuerzos brutales. Así que se hizo lo que se tenía que hacer. Y Joseba, el que está lo molesto es Simón. Pues hombre, llevas en 4, la verdad es que te toca el partido. Sí que es un partido marrón. Para mí fue el mejor, pero sí que es un marronazo. Dompa. A ver, quieras que no molesta. Es la primera vez que nos golean y siempre presumimos de nuestros números en defensa. Eso sí, eso te lo va a perjudicar un poco. Pero yo insisto que son números. Son números y no te puedes dejar llevar por un día que lo has sacrificado por causa de fuerza mayor. ¿Molesta? Sí, que hubiera sido mejor un 2-0 y mejor un 1-0 y mejor puntual. Pero bueno, que tampoco es para olvidarnos lo antes posible. Que es lo que hay. Y vamos a empezar hablando de Marcelino, el protagonista de ayer. Después de todos los cambios y de cómo se ha afrontado el partido y las declaraciones previas. Pues bueno, al final las decisiones las toma el míster. Y un míster que además, que las rotaciones que siempre ha hecho, incluso cuando ha habido la ida de semifinales y otros partidos con el Barça del Madrid, ha ido mezclando. No ha sido tan heavy a la hora de hacer las rotaciones como lo fue ayer, introduciendo tan descaradamente una unidad B en un partido importante. Porque al final el Atlético estaba cerquita de Europa. Pues bueno, ayer opta por esta decisión. Y ya dijo en la previa que se le criticará en base a los resultados, a lo que iba a suceder en el Camp Nou y sobre todo a lo que sucederá en Mestalla. Pero yo, por ejemplo, no voy a ser el que le ponga ningún pelo a Marcelino por estas decisiones de rotar. Así descaradamente como ayer. Salga bien o salga mal lo de Valencia el miércoles. Porque repito, yo creo que ya saldrá como saldrá. Pero si tiene que salir bien lo de Mestalla, era haciendo esto. No podías no hacer esto y pensar que el Atlético iba a competir físicamente al 100% en Valencia. Eso yo no me lo creo. Así que, bueno, y Marcelino y su equipo de trabajo con los analistas físicos, que tienen todas las mediciones, también son conscientes. Así que si han decidido esto, sus motivos tendrán. Sus motivos tendrán. Más allá de que es muy fácil, en comentarios de barra de bar, como hacemos, decir, el juvenil, que juega el juvenil, porque estén descansados. Pues sí, pero ellos además lo hacen con datos. Así que yo no le voy a poner peros. Y creo que la gran mayoría de la gente hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho lo mismo. Porque colocar a todos los titulares, a un equipo mixto, titulares, suplentes, en Barcelona, con el Barça como está a un gran nivel, tampoco es garantía de nada. Pues igual pones a los titulares, compites y te vas con un 2-1 y con cara de tonto y los mismos cero puntos que con un 4-0. Y también, como os decía en la intro, que la vía más corta de Europa sigue siendo la Copa. Así que si en Liga estás peleando por ese séptimo sexto puesto que da acceso o que puede dar acceso a Europa, en Copa estás a dos partidos. Y no tienes ni que ganar los dos. Puedes empatar lo de Mestalla, pasar a penaltis y ganar la final o ganar uno, estás a dos partidos. A dos partidos contra un Valencia que está en zona media de clasificación y contra un Betis o contra un Rayo Baecano. O sea que, teóricamente, es más asequible llegar a Europa ganando la Copa que nos daría un poco igual, entre comillas, porque lo clipsaría todo. Pero sigue siendo más fácil llegar a Europa vía Copa que vía Liga. Así que, y si además metes en la ecuación lo de las 72 horas con vistas a jugarte en Valencia ese pase a la final, pues la decisión yo creo que se tomaba sola. Más allá de que digas, que salga el entrenador diciendo que lo importante siempre es lo inmediato, pues evidentemente siempre lo inmediato es lo más importante, pero tienes que mirar de reojo a lo que sucede un poquito, un poquito, a corto plazo, a muy corto plazo. Y para los que dicen de, son futbolistas él y te cobran una millonada no se puede, ¿no? ¿Cómo no pueden jugar dos partidos en 72 horas al máximo nivel? A ver, pues jugar, sí que pueden jugar al, jugarlo lo pueden jugar al máximo nivel de sus fuerzas físicas, pues seguramente no, pero sobre todo es que en el fútbol esto de, lo malo es que juegas uno contra uno y tú por ti mismo puedes jugar dos partidos, puedes jugar los mismos el domingo a la noche y el miércoles a la noche y por poder pueden jugar, lo que pasa es que al jugar contra otro, ese otro probablemente esté mejor físicamente que tú y cuando se compite, pues es lo que tiene, que si físicamente no estás tan bien como el otro, pues lo acabas no tanto. Sergio PMV, buenas tardes, lo de ayer era un calentamiento a trote cochinero, las alubias nos las jugamos el miércoles. No sé a trote cochinero, pero, pero, pero se aproxima. Pellar, Villalibre brilla en el área, el primer toque, la única clara que tiene es después de un sprint contra los dos centrales, llegó asfixiado al remate, el drama es que su compañero es un cero a la izquierda en transiciones. Luego hablaremos de Villa, luego hablaremos. Don Paco, lo que le gusta el míster tirar de Big Data, bueno, ayer igual tiraba menos, que no le beneficiaban, pero es lo que hay. Sergio, confianza plena en Marcelino y su gestión. Tapu creo que haya recibido muchas críticas, me da la sensación. Por eso de que todos hubiéramos hecho lo mismo. Joseba, ahora que hablas de las cargas, es posible que Marcelino tenga en la cabeza un partido largo en Mestalla y si algo quiere es no perderlo por piernas, por eso igual no ve todavía a vencedor. Lo de las cargas lo estarán controlando segurísimo, segurísimo. Y que pronostique un partido largo no es difícil de pronosticar porque sería lo suyo. Entre dos equipos que pasan, el Atlético recibe poco, el Valencia va a jugar a que pasen pocas cosas. Podría ser, es probable que haya un partido largo y además van a tener un miedo tremendo los dos. De Marcelino, lo que os decía, que cualquier, vamos a pasar un poco más al análisis de cositas detalladas del partido, pero que repito, todo análisis mínimo del Camp Nou está condicionado absolutamente por el partido del miércoles en Mestalla. Cada decisión tomada por Marcelino, sea física, sea futbolística, está condicionada por el partido de Mestalla. La alineación, los cambios durante el partido, lo hacer, meter en el 45 a Íñigo y a Sancet, está incluso la quinta amarilla de Berenguer en el derbi. Yo diría que también lo de no presionar tan arriba ayer, incluso con los suplentes, que van en el ADN del Atlético, yo me parece que es que tampoco querer cansar en exceso a los que jugaron ayer, por si acaso. Toda decisión está condicionada, porque el Atlético ayer, lo fundamental era no castigarse físicamente. El físico es el argumento principal de este Atlético para mantener su fútbol, para ejercer su mejor fútbol, necesita un físico óptimo y lo tenía que cuidar. No se podía castigar ni un poquito si quiere rendir al 100% en Mestalla. Para hacer su fútbol, para presionar, para todo. El Atlético es físico, es su carta principal y no se podía castigar. Y ahora vamos a hablar un poquito de más detalles en concreto, de cosas que pasaron ayer, de, bueno, que para mí, para mí, sí que es mérito que viéramos a un Atlético reconocible desde el punto de vista defensivo durante, yo diría que durante tres cuartos del partido, a pesar de todos los cambios que hubo. El bloque del Atlético era suplente, o sea, la línea de cuatro de defensas, a pesar de que han ido jugando, quitando un central, eran suplentes. Zarga fuera de sitio, Nico Serrano fuera suplente, vencedor recién salió de lesión, vesga que, bueno, entra y sale, pero era un bloque bastante suplente. Y en defensa al equipo, pues se le siguió viendo un equipo trabajado a la hora de bascular esos cambios de orientación que hacía el Barça, que lo repetimos semana tras semana. El patrón ayer se magnificó, fue un poco más claro, pero lo hacen todos los equipos que se enfrentan al Atlético. Esos desplazamientos largos que hacen de manera cruzada, de un central a extremo de banda contraria, para, pues el Atlético es un equipo que juega muy estrecho, pues para pillar a la espalda de los laterales. Y en este caso, pues teniendo a Dama, más todavía, más todavía. Y en esa guerra yo diría que el Atlético salió bien parado, que por ahí no sufrió en exceso. Lo intentó mucho el Barça, bien intentado, pero el Atlético, por ejemplo, en la guerra valenciaga a Dama, yo creo que la ganó Valenciaga. O sea, los comentarios de televisión ayer estaban, no sé si flipando con a Dama o valorando positivamente su partido, para mí le desborda una o dos veces como mucho a Valenciaga, en un uno contra uno. O sea que para mí ayer Valenciaga le frena a Dama. De hecho, los problemas vienen por otro sitio. El Atlético ayer concede hasta el 70, hasta el 1-0, hasta el 2-0 vamos, pero concede poquito, así que más o menos tiene controlado el partido, entre comillas, a nivel defensivo. Repito, la de Gabi, que es muy clara, la de Ferran Torres, y la de Ferran en el segundo tiempo, que viene por un resbalón, pero no concede tanto al Barça en número. De hecho, para mí el problema fueron las... Estuvo más en ataque que en defensa y en no aguantar el balón. Las secuencias de pases de la primera parte fueron horrorosas. No las llegué a contar, pero sí hubo 4 o 5 pases seguidos en la primera parte. Muchos me parece, muchos me parece. Os voy leyendo, ¿eh? Christian Gómez, indica muy buenas. ¿Crees que Valenciaga debería de salir diciendo, si me quieren y hay consenso, me quedo en el Atlético? Yo creo que, hombre, sería una situación ideal, pero no lo va a hacer, ¿eh? Porque es bastante listo y él va a esperar su carta hasta última... Va a esperar, va a esperar hasta última hora porque tiene la sartén en el mango, básicamente. Sergio, Raúl o Sancet en Mestalla. Yo, Sancet. Dompa, ahora que lo pienso, si nos metemos en Europa League, a ver qué gestión hacemos. Porque si ya la copa nos ahoga, además de lo que tú dices, este equipo se lo juega bien cuando está al 100% físicamente. También si te metes en Europa, la planificación que haces de plantilla es diferente. El reparto de cargas, si puede haber algún fichaje, contar con no haber cedido a Immanuel... Bueno, las planificaciones que se hacen son diferentes. Pero sí que habría que ajustarla muy mucho. Yoseba, ¿y cómo le debía molestar que aún así recibes el gol de un balón parado y despistes? Si algo tienes que tener en un partido, así es concentración. Me fastidió a mí, me los fastidió a todos. O sea que imagino que al míster... Pella, reconocible sí, pero lo de los laterales es una tragedia perillera. Y no solo porque para mí salgan señalados en los cuatro goles. Bueno, más uno que otro, de todas formas. Y también lo hablaremos. Domba, habrá cachondeo por el caño de Valenciaga, pero ayer cumplió con la papeleta. Será que espero siempre muy poco de él. Bueno, yo insisto que Valenciaga, sin... A ver, que no jugó tampoco el partido de su vida, pero que no estuvo mal. Igual comparado con el otro lateral, con Lepo. Pero vamos, que de todas formas, lo que os decía, para mí, que el Atlético recibió cuatro goles, pero para mí el punto débil o lo que fue ayer es en ataque. Es la incapacidad de mantener el balón, de estirarse un poquito y de respirar. Porque estaba agobiado completamente, por lo menos en el área, no tanto en recibir ocasiones, pero sí muy metido en su campo. Y es que nunca se estiró y no le metió miedo al Barça. Es que no le hizo ni cosquillas. En el once inicial de salida, en primera parte, lo que se echó de menos fue alguien que estirara por velocidad porque se veía que había campo para correr o para amenazar el espacio, pero también los centrales del Barça estaban súper cómodos porque sabían que Raúl García de eso, vamos, ni de broma. Y que Villalibre no es su fuerte, no es que sea lento, pero tampoco es su fuerte. Y lo tenían bastante controlado. El plan de la primera parte fue todo, quitarse pelotas de encima y esperar que bien Raúl o Villalibre los bajaran para el que venía de cara o los prolongaran para la nada, porque no había nada. Si los prolongabas, ya hubo un par de acciones y ahí no se sacó nada. Los dos estaban siempre muy lejos del área, muchos metros tenían que recorrer, no hubo balones laterales, no se forzaron faltas cerca del área porque tampoco llegabas, no había acciones de estrategia para aprovechar el poderío aéreo de Raúl o de Villa y pues el caso es que fue un cero a la izquierda la primera parte en faceta ofensiva. Ya os digo, que recibir cuatro goles y que te parezca lo peor en el ataque es difícil de explicar, pero a mí me dio esa sensación. Calcha corta. Allí era dama, fue un quiero y no puedo. La verdad es que con solo correr y demás, al público, a todo público de todo estadio le alienta mucho, pero ayer no hizo nada. Así como Dembélé cuando entra es el que rompe absolutamente todo, entra Fresco también, que hizo lo que no hizo a dama. Pella, recordemos que no fue solo a dama, sino a superiores que generaron en banda derecha a dama más Alves. Sí, Alves se metía por dentro, pero yo es que no vi por la derecha del Barça que hubo tanto meollo. El problema, insisto, es que todo nace de un despiste, que es el que te mete el 1-0 y las jugadas más peligrosas siguieron llegando por la otra banda, por la banda del eco, a la que sí que ahí hicieron pupita. Cristian, indica, ¿crees que undercapa tácticamente es un fracasado? ¿O es un cañón por la derecha como Yuri por la izquierda? Yo creo que ni una cosa ni otra. Ahora, que no juegue capa ni un minuto, pues ya lo he repetido muchas veces, no tiene ninguna explicación. Y con el paso de la temporada, menos todavía. Porque se podía defender que el eco cuando estaba bien, pues no jugase capa. Porque estaba jugando el eco bien, ya era raro que tampoco jugase ni un minuto, que jugara antes Pecha, pero bueno, lo podíamos entender ahora bien. El eco fatal de Marcos, ahora no es que esté fatal, pero tiene picos y sigue siendo el mejor lateral a día de hoy, pero tampoco es muy allá y a Pecha no le dan ocasiones. Capa, pues expediente X y lo lógico es que se vaya a final de temporada, pero que no juegue por un motivo deportivo yo, sinceramente, no me lo creo. Sergio, para mí el eco estuvo mucho más flojo e inestable que Valenciaga. Bueno, y que Valenciaga y que todo el atleti, pero de largo, vamos. Calcha corta, después del primer partido contra el Valencia, el siguiente toca sacar el equipo más vivo y jugón que tengamos. Yo creo que el próximo once ya lo conocemos todos, incluido Bordalás. Pues te la compro, Calcha corta, te la compro. Por hablar un poquito al detalle de los delanteros, sobre todo de Villalibre, no es la primera vez que tampoco nos referimos a las incompatibilidades que hay entre los delanteros y yo diría que entre los cuatro que se reparten los minutos en la delantera del atleti, o sea, Villalibre, Raúl, Sunset y Williams, los más incompatibles de todas esas combinaciones es una delantera formada por Villalibre y por Raúl. Es la que menos casa porque son los dos un perfil, entre comillas, similar. Son los dos más nueves de área o los más corpulentos. En definitiva que son dos más para aguantar el balón, para aguantarlo de espaldas incluso. No tiene por qué ser cerca del área, puede ser lejos, pero para jugar más de espaldas y menos al espacio, porque ninguno de los dos su fuerte es salir por velocidad. De hecho, Villalibre ayer tuvo una en la primera parte que, claro, que como os decía antes, Villalibre no es que sea lento, pero es que si estás fuera de ritmo y el rival con el que corres en carrera es Dest o Araujo, incluso Piqué, pues tampoco tiene las de ganar, la verdad. O sea, yo creo que Villalibre no hizo un buen partido ayer, pero tampoco lo tenía muy difícil, lo tenía muy difícil. En la previa ayer, presestantes del partido, ya os dije que habría que analizar el partido de Asier de forma individual porque era probable que todo esto sucediera, no que recibieras cuatro, pero sí que tuvieras muy poquitas opciones de tener el balón, de oportunidades. Era muy difícil ejercer de delantero en el Camp Nou ayer contra el Barça con el once que sacó el Athletic. Sobre todo además si andas cortito de ritmo. Pellar, que Kappa no juegue, visto además lo que ha pasado con Dembélé en el Barça, es de traca. Pues sí, la comparación es un poquito odiosa. Sergio, son el mismo perfil de jugadores. Por cierto, vivo apasionado de tus píldoras. Muchas gracias, Sergio. Joseba, no lo hizo bueno, pero tampoco le ayudaron precisamente. Sí, es un poco todo. Es un poco todo. O sea, él no está bien porque físicamente no está bien. Es el primer partido que juega titular desde que se lesionó en octubre. Bueno, si fue el partido del Levante, vamos. Y está fuera de ritmo. Con todo eso, yo creo que Villa ayer no estuvo fino en el juego de espaldas. Le ganaron la partida Piqué Araujo, que también hicieron un partido notable. Y son dos centrales de categoría. Que mala suerte que no jugara Eric García. Que si hubiera jugado Eric García, igual hubiera sido otra peli distinta. Pero que no estuvo fino. Un poco tierno hay en las disputas, cosa que no suele ser, por lo menos de espaldas. No hablo de cuando va el choque, esa carrera con Dest, que es que ni siquiera la llega a iniciar o no la mide bien. Y cuando hizo un buen movimiento en la segunda parte, creo que iba 1-0 todavía. No sé si es 1-0 o 2-0. Cuando se gira bien y intenta combinar con Sancet, que era lo fácil, dar el pase, pues falla en el pase. No se le vio con esa sensación de chispita con el balón. Está muy claro que ahora mismo de los cuatro delanteros es el cuarto. Y está lejos del tercero. Hablo de lejos en las preferencias de Marcelino o lo que Marcelino va a ir repartiendo minutos. Ahora Villalibre lo va a tener difícil. Es delantero y los cambios en la delantera pues siempre son más sencillos de producirse. Pero lo va a tener difícil. Y tampoco es excusa o no siempre va a ser excusa lo de tiene poco ritmo o está rodeado de bloques que Villalibre o todos los suplentes en realidad no pueden elegir las oportunidades. Y Villalibre tuvo el tramo final el año pasado. Para mí no no estuvo al nivel. Tampoco es que estuvo deplorable pero no estuvo a un nivel pues para para subir el puntito de confianza y va a tener que aprovechar las oportunidades que se le presenten sean las que sean. Sea un partido como el Barcelona o un partido en casa cuando alguien se lesione se lesione lo va a tener que coger ese tren porque desde la posición que parte de cuarto delantero no está en disposición de elegir. Y voy a coger el boli que se me ha caído. Siempre hay que tener el boli en la mano para apuntar cositas. Sergio ¿Crees que una cesión le podría venir bien después de cómo fueron las de Soria, Valladolid y Lorca? Yo creo que ya a estas alturas no. Yo creo que ya a estas alturas que ya ha salido bastante cedido si por lo que sea sale del Atleti tiene que ser con fin de contrato desvincularse intentar hacer su camino romper el vínculo para intentar dar el salto más o menos como hizo a Duriz o como han hecho otros a Duriz por ser delantero pero veñar por ejemplo si sale si no termina de engancharse al tren yo creo que lo que debería hacer es hacer las maletas irse a un equipo firmar tres años no sé si a un equipo de segunda o un equipo de primera bajo y evolucionar evolucionar sin estar ligado al Atleti en el caso de que salga que ojalá que no y que se enganche y sea el delantero porque el Atleti no anda vamos, no anda que no tiene nueves y Villalibre es lo más cercano que tiene a tener un nueve así que por el bien del Atleti que coja el tren Sergio es que a día de hoy veo mucho más hecho a Guruceta que a Villalibre yo lo de Guruceta lo pondría muy entre comillas que está muy bien lo que está haciendo son muchos goles en el Amorevieta en segunda pero yo tampoco me dejaría llevar por ahí yo me fío más de Villalibre que de Guruceta ahora como Guruceta siga marcando goles pues lo va a poner sencillo o difícil lo que no entiendo es como Rulo no es el cuarto delantero pues porque cuando le pones de vez en cuando marca goles y Villa pues ha tenido este año el déficit de las lesiones ha estado mucho tiempo parado solo por la línea evolutiva de esta temporada en la que Villa está mucho tiempo parado Raúl ha jugado a un rendimiento pues bueno cada vez yo creo que es cuestión de la edad ya cada vez va menos pero ha marcado sus golitos y de hecho marca o viene de marcar unos cuantos goles ahora o sea bueno unos cuantos dos o tres creo así que Joseba la pregunta es si daría más Guruceta que Villa Libre Cristian yo no le pongo a Marce ni un pero en su gestión de bajas y sesiones pero lo de Under Kappa me está partiendo la cabeza desperdiciar el potencial que tiene y que conste que con Marce ha jugado hasta que se lesionó por ir a lo individual y uno de los para mí no sé si señalados o probablemente el que peor estuvo ayer del partido Iñebo Lecue el nivel que está ofreciendo en los tres últimos meses es que es muy bajo y es que no sé si puede ir a peor pero está estancado está estancado ahora mismo ha vuelto a ser el Lecue el que no era lateral el de hace un año el que no tiene confianza el que se despista el que los conceptos de defensa no los termina de asimilar no estamos viendo al Lecue que vimos desde agosto hasta noviembre más o menos en el primer tramo de la temporada y duele porque aunque el partido el Atlético pues estaba encerrado en su campo no salía pero en un partido en el que estás tan sometido que recibas justo el primer gol a balón parado si lo recibes pues la acción de Gabi o un desborde de Adama o una combinación por dentro bueno bueno puede pasar pero encima es que recibirlo a balón parado cuando eres uno de tus puntos fuertes pues duele un poquito más y si ya de más pues bueno vale a ver Piqué gana el primer remate vamos a concederle el mérito a Piqué que a balón parado ya sabemos que es muy muy potente también pero tienes la suerte entre comillas de que el balón va al larguero porque la toca a Una y Simón pues tiene te acompaña esa suerte no te puedes quedar tan dormido como se quedó Leque con Aguameyang es el clásico despiste de Íñigo el quedarse dormido el que le gana en la partida reaccionar medio segundo tarde claro cuando reacciones medio segundo tarde y al lado está Aguameyang es que no sé si ayer pierde la noción de dónde está la pelota o el rechace o quiere controlar a Aguameyang y al balón y no no le da todo no le da todo y no le termina de cerrar porque con haberse puesto delante del balón le hubiera servido pues lo que decía antes es que viene cobrando más fuerza que el rendimiento inicial de la temporada era un poquito espejismo que está volviendo Leque a la realidad que había mostrado de otros años en el lateral que es un lateral pues bastante flojete sobre todo que le faltan conceptos yo como futbolista a mí Leque me convence porque creo que tiene calidad centra bien es generoso en esfuerzo pero a la hora de jugar en el lateral tiene muchas lagunas que no se puede permitir para un equipo que fías muchas cosas a su seguridad defensiva Dompa y digo yo ¿por qué coño no vamos a por Dori de Zola en verano? es que me parece un fichaje clarísimo pues no estaría mal porque el lateral derecho tienes muchos efectivos pero ninguno asentado en el puesto pues probablemente vuelva a salir en elecciones el nombre no me extrañaría Sergio Leque y Núñez a día de hoy no están para jugar de inicio en el atleta pues lo de Núñez si digo Leque señalado lo de Núñez en una rotación tan masiva ni contemplado ayer también tiene tela Joseba es despiste puro y duro le medio empuja y ala listo pues sí es sencillísimo además que lo hizo sencillísimo también os digo bueno lo que comentábamos le tocó bailar con la más fe ayer a Leque y a Valenciaga a los dos laterales por cómo jugaba el Barça y por los expuestos que quedan los laterales en el atletic en este fútbol de es muy estrecho te buscan la espalda y tienes que correr rápido pero de todas formas aunque queden expuestos en su mano está el tener ir asimilando conceptos para no sufrir tanto porque Valenciaga no sufre pero ni de cerca ni de cerca lo que sufre lo que sufre Leque cada vez que le encaran soluciona los problemas mucho mejor a pesar de ya tener una edad bastante más avanzada que Leque Leque sufre mucho y yo creo que más por son por despistes por no estar 100% por automatismos de lateral que no los no los ha terminado ha terminado de asimilar en su carrera porque eso parece evidente esta foto en la que veis está ahí en la imagen es la del 2-0 que también aparece en la foto pero yo aquí sí que no le termino de culpar quizá podía haber cerrado mejor a Dembélé igual sí pero creo que ahí sí que no lo hace mal yo aquí sí que le saco la cara porque él Íñigo le concede la salida por la izquierda Dembélé y lo malo en este caso es que es ambidiestro le pega con no sé si es turdo es diestro no lo sé pero le pega de cine con las dos y Leque lo que hace es cerrarle el disparo con la derecha que a priori es más sencillo de ejecutar un disparo con rosca al palo largo es más sencillo de ejecutar que lo que termina haciendo Dembélé que es con la izquierda y con poco ángulo clavarla algo así como hizo Williams el día del Betis aquí en San Mames yo aquí no le termino de culpar tanto él tienes que elegir una zona y Leque decide cerrarle la la izquierda o sea su su derecha la derecha de Dembélé y Dembélé pues es una larga de genialidad te sale por la izquierda y creo que es más golazo que culpa de que culpa de Leque no sé esto no lo sé como lo veis yo creo que aquí también hay un poquito de consenso yo creo que a pesar de que sale en la foto que le podía haber encimado un poco más tampoco perdón tampoco yo pondría el dedo en la llaga en esta en esta jugada Sergio Lepe regresión a la media de Leque es un poco duro pero sí Pella y el 2-0 es la génesis de las dos asistencias del 3-0 y el 4-0 Joseba tiene mucho oficio vale otra cosa no pero siempre es regular es parecido al de Guñas con el Betis ambidiestro sí pero el lado lógico sería con la derecha por eso por eso digo que a priori hace yo creo que hace bien en la jugada claro luego te la metes sin ángulo por cerca de la escuadra es un golazo yo creo que es más golazo Sergio PMV Valenciaga es un valor seguro en defensa Cristian Caparrós también le cerró la puerta a un tal Arich a Duriz y ahí no estuvieron muy fino Jokin pero bueno Pellar el 2-0 es como el gol de Williams al Betis un defensa no puede conceder tanto espacio habiendo posición de tiro pero yo creo que el de Williams le conceden un poquito más un poquito más de lo que le concede a Dembélé y lo que a mí me da la sensación Leque es que en este caso con la rapidez de Dembélé lo que no quiere tampoco es hacer penalti encimarle demasiado y que se le vaya pero sí que tiene que estar más encima tiene que estar más encima bueno para mí de todas formas repito que el despiste gordo es del 1-0 y vamos a algunas noticias positivas que sí como os he dicho al principio todo lo que se hable del Camp Nou tiene una vinculación directa con lo que pase en Mestalla y la mejor noticia yo creo que de la noche del partido fue ver a Nico Williams cerca de media hora entró en el 60 y muchos o sea más con descuento y tal cerquita de media hora para mí mucho más de lo que pensaba de hecho yo me imaginaba que incluso igual se quedaba en el banquillo como hizo Geray en Mallorca o que jugara 10 minutitos una cosa así para probarse pero vamos que tuvo media hora tuvo minutos de calidad porque entra con 1-0 yo reconozco que me dio un poco de miedo cuando le vi saltar y digo a ver si se va a romper es joven tiene muchas ganas y todavía no conoce su cuerpo pero no pero no ya ha visto todo yo creo que hay que valorarlo como un positivo banco de pruebas haber jugado no el cómo has jugado pero sí haber jugado cerca de 30 minutitos en Barcelona y que no ande el chaval pues con temor a saltar en Valencia en un partido de mucha tensión y lesionarte a los 10 minutos por lo menos esto ya te lo has quitado ya has has redebutado has tenido unos minutos y ese miedito que puedes tener pues lo has lo has evitado la intuí la intuí en la primera segunda acción con un poco de temor a no sé si a meter la pierna o a carrera o a o que le pudo pues eso con un poco de de pudor para que no se le reprodujera una recaída de la lesión pero luego la verdad es que estuvo sin miedo a mostrarse explosivo carreras ofrecerse tirar desmarque y regatear que tuvo una una acción por la izquierda para mí la noticia la noticia positiva y la noticia positiva de la noche pensando sobre todo repito en poderle ver en Mestalla no como titular evidentemente pero si entrando como hablábamos antes de un partido largo pues en el minuto 70-75 que hubiera una prórroga pues tener a Nico Williams creo que le puede dar mucho al Athletic ensanchar el campo y que yo le eche de menos el día de el día de la ida y curioso por cierto lo de ver a Nico Williams por la izquierda y a Nico Serrano por la derecha desde que desde que entraron que coincidieron en el campo toda la recta final curioso ese cambio de bandas primera vez que es tan claro o durante tanto tiempo desde que le veo a Marcelino me imagino que era pues dado que el Athletic no estaba centrando absolutamente nada y ya no estaba en el campo Raúl García y Villalibre salió poco después yo me imagino que era pues ya que no estás llegando a zonas de centro por lo menos que recorten y tiren que recorten y tiren porque los dos tienen buen golpeo tampoco salió ni centros ni tiros ni nada pero fue curioso ver esa media horita a los Nico cambiados de banda y bien bien pues la Atlética acabar con los Nico en el campo que siempre es positivo que tengan que tengan minutos os sigo leyendo Joseba la mejor noticia del partido sin duda Cristian habéis visto lo que comentan en el superdeporte de Valencia la encerrona va a ser de traca ojalá se explote a ellos bueno nosotros vamos a ir en silencio sin hacer mucho ruido que lo monten ellos que la Atlética se dedique a jugar que de momento en las últimas semanas le está yendo bien y que siga así que siga así que monten todo el ruido que quieran Joseba rompió un par de veces a Alves cosa que no está mal que no está mal que Alves también tiene su edad pero por lo menos un buen banco de pruebas L. Diaz-Kitty indica The Best bueno no sé si The Best no sé si The Best pero pero creo que estoy bien considerado creo que estoy bien considerado ciudadera molona para retransmitir hombre había que darle un poco de color a un partido que has perdido 4-0 pues la verdad es que había que darle un poco de color al asunto porque si no iba a quedar demasiado gris el partido así que hay que elegir Peyar Niko entra a tope en el 70 en Mestalla pues sería muy buena muy buen síntoma Joseba por mucho que sea para buscar a Alves a mí no me gustó eso de la pierna cambiada seré clásico y de hecho no tanto por buscarle a Alves a mí lo que me gustó menos fue lo de la otra banda porque Nico Serrano estaba con Serreguiño Dest o sea estaba un zurdo en la derecha del Athletic y en el lateral izquierdo del Barça estaba un diestro yo ahí sí que no le cogí mucho el sentido pero bueno pero bueno y de noticia positiva de regresado Nico Williams a otro que no ha regresado pero que sí fue titular por primera vez después de que se lesionó vencedor 90 minutos muy bien pero a mí me deja un poco para allá un poco tieso un poco raruno eso de que juegue 90 minutos Marcelino dijo que el partido se le hizo largo que se le hizo así que leyendo un poco entre líneas lo que dijo Marcelino y las decisiones que fue tomando ayer con todos los jugadores yo creo que lo que huele es que de vencedor no va a ser titular en Valencia y que va a repetir el centro del campo Dani García Vesga cosa que no me gusta ni un pelo porque en un partido en el que tienes que llevar la iniciativa el Dani Vesga ya sabemos que no funciona otro asunto es que vencedor no esté para más allá de 90 minutos que esté para que se intuya una prórroga y que diga le meto en el 45 en el descanso y está pues 45 más 30 pues para 75 minutos o para 30 minutos de final de partido más 30 de prórroga una horita y que tenga miedo a que vencedor no le aguante bajo ningún concepto 120 minutos pero salir con el Dani Vesga a mí ya me escama un poquito y creo que a Bordalas le gusta que Athletic salga con ese centro del campo yo se va prefiere tenerlo para los 30 60 minutos finales que los iniciales batalla hiper megafísica y a ver también es lo de salir con todo para intentar sentencia rápido y con los buenos al principio está muy bien no de cara a la galería pero los partidos normalmente suelen ser largos y en este caso más así que sí que hay que tener contempladas diferentes alternativas y no nos gusta no me gusta pero puede tener su cierta lógica ahora yo convencí si está vencedor físicamente para ser titular prefiero prefiero vencedor titular Calcha Corta no sé qué dicen en Valencia pero que viendo nuestros porcentajes veo al Valencia esperando y aguantando hasta los penaltis pero las hay tenemos a Sancet hablemos de Sancet Calcha Corta justo el siguiente punto en orden del día me has creo no sé si estás por aquí espiándome el guión pero hablemos de Sancet porque a mí sinceramente ahora mismo es el futbolista que más me pone en el Atleti le quiero ver todo el rato todos los partidos quiero que todas las jugadas pasen por Sancet quiero que le busquen todos porque creo que es el que está en el momento este de chispa especial que tenía Muniain en enero hace cuatro o seis semanitas ese momento de chispa especial yo creo que ahora lo tiene Sancet que está a una velocidad más que el resto ayer le cambió la cara al Atleti tampoco mucho porque era difícil a ver milagros como alurdes ayer Sancet le cambió un poquito la cara hizo lo que pudo pero sí que se notó la entrada de inicio en el segundo tiempo es otro rollo cuando recibe la pelota cosa que el Atleti no la estaba teniendo para nada y le dio algo de lucidez a las transiciones ya sea conduciendo o pasando directamente vamos o lanzando las contras pero le dio le dio otro rollo le dio otro rollo a Piqué le complicó un poquito la vida cosa que estaba viviendo muy tranquilo con Villalibre lo tenían controlado pues Sancet ya fue otra historia y para mí pues otra de las dudas físicas para mí debería ser titular en Mestalla por eso mismo que os digo que no sé para cuántos minutos podrá estar porque es que 90 minutos apenas juega no sé si podría estar para 120 pero yo con lo diferencial que está siendo y que además está teniendo pues Tino de Caragol yo le quisiera ver de titular yo creo que que el Athletic salga sin Sancet me parecería un error en un partido como el del miércoles por cambiarle el paso al Valencia por que el Valencia va a intentar jugar a otro rollo y y Sancet es el que tiene el fútbol ojo es que también también puedo llegar a entender el punto de vista contrario si es que arranca como suplente porque a ver Marcelino le ha utilizado como revulsivo bastantes partidos y Sancet como revulsivo también ha funcionado y le ha funcionado muy bien y tener a alguien que sabes que te va a funcionar como revulsivo pues confías más en él yo sinceramente como revulsivo confío más en Sancet que en Raúl o en Iñaki Williams Raúl cada vez que entra desde el banquillo le cuesta engancharse a los partidos en cambio Sancet lo está haciendo bien desde ese punto de vista del que hablábamos de partido largo pues Sancet es igual más fácil de engancharse y subirse al tren pero yo yo para mí para mí titular para mí debería ser titular Joseba empatamos mucho ambos equipos yo creo que en la cabeza de Marcelino piensa en prórroga la mía también eh Joseba la mía también mejoran las jugadas con él como el día de la real en todas todas las jugadas que participa Sancet salen mejor Sergio Lepe el factor diferencial ahora mismo de este Athletic Joseba yo me uno a tu plataforma de 90 minutos para Sancet vamos a hacer una Peña 90 minutos para Sancet Free Sancet Peña Sancet minutos 60 y vencedor Iniko minutos 70 Yagov quien crees que jugará arriba con Iñaki quien crees que jugará de medio con Dani quien crees que jugará atrás con Inigo Yagov el último punto de las píldoras de hoy es el once de Mestalla yo creo que lo he ido diciendo por el directo pero vamos a guardarme voy a hacer el el gancho para el final en un rato en un rato te lo digo calcha corta me da que van a intentar parar y que van a ser bastante violentos con lo ya Nico y vencedor mientras no nos lo rompan me vale ahí estará Gil Manzano para intentar evitarlo y vamos a ir pasando al punto 7 que lo tengo por aquí pues como fue el final del partido porque fue recibir el Atlético el 2-0 y a pesar de que ya tenía jugadores en el campo Sancet Williams bueno Williams entró después pero estaba Niñigo estaba Dani y había un bloque más titular en el campo pero bueno que a raíz de que recibió el Atlético el 2-0 entregó la cuchara ya lo vio que era un imposible y ya que sí que se puso a pensar 100% en Mestalla porque no era cuestión de cansarse de más de meter la pierna o de que hubiera alguna lesión inapropiada y te perdieras el partido fue muy arriba dejó huecos y entre Pedri y Dembélé le hicieron el roto que no le habían hecho en la primera parte y ahí sí que es cuando llegó el borrón los dos goles del descuento y bueno pues el borrón definitivo pues el Atlético se fue demasiado a presionar arriba cuando ya no tenía nada que hacer un poco la desesperada y ahí el Barça que estaba más fresco y pues con Frenkie de Jong con Luz de Jong con Memphis que es que los cambios también del Barça de la marinera y Dembélé pues hizo un roto un gol y dos asistencias en media horita Joseba va a ir con todo calcha corta si aquí dieron allí imagínate pero tampoco hay que preocuparse no hay que entrar en su juego espero que lo tengan claro eso me parece fundamental lo de trabajar el coco es fundamental para no porque si la Tete entra en su juego en Mestalla lo tiene perdido ahí es mejor el Valencia el Atlético tiene que intentar echar el balón al suelo y jugar a su a su fútbol y que tener ayer lo dije en la tertulia de Inchavilo ahí no no se va a poder jugar al ritmo que quiere el Atlético los 90 minutos eso es así eso va a ser así pero por lo menos tener tramitos del partido de 10-15 minutitos de darle ritmo 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 y si hay algún tramo que le beneficie al Valencia o que lo para demasiado pues no agobiarte o no obcecarte con eso porque eso eso va en contra de los intereses del Atlético y es lo que quiere el Valencia desquiciar vamos es lo que siempre quieren los equipos de Bordalas el Valencia el Getafe el Arabes en su día el Alcorcón es todo el mismo patrón y de ayer aquí que le veis a Iñaki Williams cuando empiezan los cambios y demás cuando Iñaki ya entra en el 2-0 que es un cambio que se los explica pues bueno pues para sumar otro partidito al récord de jornadas consecutivas de liga en el terreno de juego bueno pues no había ya mucho que rascar tuvo 15-20 minutitos y lo que son que no va a ningún lado pero si te tienes que mosquear algo ayer con el árbitro es por no sacarle la segunda amarilla piqué en minuto 87-88 creo que era la que no va a ningún lado porque el partido era para el Barça claramente pero sí que podía haber cambiado el resultado final que no hubiera sido que daba igual que repito que de 4-0 a 2-0 son 0 puntos pero igual sí que tuvieras este a lo de haber recibido 4 no hubiera sido tan negativo yo creo que si el Barça acaba con 10 no se estira tanto no el Atlix no hubiera encajado esos dos goles y ayer Williams pues peca un poco de ingenuo del legal o en el momento en el que piqué le agarra la camiseta que es flagrante el agarrón cuando está en carrera y le frena completamente pues Iñaki quiere seguir corriendo y nada pues la jugada acaba en nada y piqué se libra de la amarilla Iñaki quiere ser legal pero de todas formas el error es de Cuadra Fernández del árbitro porque por mucho que el jugador agarrado quiera ser legal es amarilla como un piano de grande como la muralla china de grande y bueno pues el árbitro ayer pues no quiso expulsar a piqué que jugará de gratis el siguiente partido del Barça no sé contra quién lo juega pero piqué estará de gratis en el campo porque ayer se tenía que haber ido a la calle pero parece ser difícil expulsar a piqué por lo visto y es un detalle mínimo pero cabrea un poquito yo se va y la segunda de piqué al limbo clarísima como el camno como el camno de grande y hago cuidado con los atletic sales que vayan a Valencia que el ambiente está demasiado caldeado yo creo que tampoco no creo que debería caldearse tanto de hecho creo que las peñas del atletic de la zona del mediterráneo han organizado algo van a estar en la plaza del ayuntamiento comida me parece me parece así que vamos a mantener la fiesta en paz y regresando un poquito pues a Valencia yo creo que lo importante que así será quiero creer quiero pensar que va a ser así lo importante es que este 4-0 no afecte a la moral que no te deje que no te mine vamos lo comentaba un poco al principio no la derrota tan abultada pero bueno sí también la derrota incluso abultada 3-0-4-0 podía entrar dentro del guión con la manera de afrontar el partido con tanta rotación con querer resguardar físicamente al equipo podía pasar podía pasar y del 2-0 al 4-0 la diferencia tiene que ser nula a nivel de afectación moral son números es encajar dos goles o encajar cuatro son numeritos más dos en este caso pero no tiene que afectar en absolutamente nada a la a la cabeza ni ser un golpe anímico porque no tienes que dejar que lo sea como decía al principio solo te va a afectar solo va a ser un golpe anímico si tú dejas o si tú permites que lo sea si tú lo has trabajado previamente si lo has valorado en los análisis previos en las charlas previas si todo esto lo tenías este escenario lo tenías contemplado no te tiene por qué afectar no es plato de buen gusto nunca que te metan cuatro no es agradable pero solo te va a afectar si tú permites que te afecte así que yo quiero creer que este trabajo previo estaba hecho y no no le debe vamos no debería afectar nada ahí entra la fortaleza mental del grupo y a mí este Athletic bueno a mí es uno de los vamos uno de los puntos fuertes de este Athletic si algo tiene el Athletic bien es que es duro como vamos es duro como el acero de la naval es imposible tumbarlo a la primera es fortaleza mental lo ha demostrado a lo largo de los últimos años esta misma plantilla con sus cambios pero ha demostrado ser un equipo muy fuerte mentalmente está bien trabajado Marcelino repito seguro que lo ha trabajado también en estas últimas en esas últimas semanas y en la previa al partido con el Barça y yo estoy convencido de que el equipo habrá pasado página desde el mismo momento que entran ayer al vestuario en el Camp Nou después de que pite el árbitro y estoy convencido de que de que se ha pasado de que se ha pasado página y que no va a afectar demasiado Joseba Jesse March oficial como sustituto de Bielsa es que el list también estaba estaba fino así Joseba no creo que afecte el miércoles una final y ya de por sí se tiene que activar al 120% yo creo que no va a afectar en absoluto no creo que no va a afectar en absoluto y no debería y yo creo que está afectando un poco más al entorno o a ver que has recibido un 4-0 y abro el entorno al nivel mínimo porque tampoco me parece que haya sido una aluvión de estamos fatal o por comparar lo mal que sentó en Donosti el 4-0 no ve a los jugadores del Atlético con las mismas caras que los de la Real después de recibir el 4-0 por comparar directamente me dio la sensación me dio la sensación de que no es la misma afectación que el Atlético ayer lo tenía entraba dentro de su guión en el peor de los escenarios seguramente pero por lo menos estaba contemplado y pues bueno como siempre en este caso la penúltima escena es la clasificación que la vemos ahí como queda después de la derrota del Camp Nou era un partido si hubieras puntuado en otro momento era un buen partido para intentar rascar algo y acercarte o que no se te alejara tanto Europa a ver también lo dije ayer lo comenté alcanzar las 6 primeras plazas que son las que te dan acceso seguro a Europa por la séptima hay que verlo ojalá que no dé acceso porque la Atlética haya ganado la copa pero las 6 primeras que te dan acceso a Europa están muy 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 caras esta temporada porque Madrid Sevilla Barça está disparado Atlético va a ser muy difícil el Villarreal también va como una moto el Betis ya hay mucha diferencia yo como dije ayer en la previa express yo creo que se va a caer algo pero sigue siendo mucha diferencia y tiene muy buena plantilla lo de las 6 primeras plazas no lo termino de ver incluso con la séptima se está empezando a abrir una brechita que son 4 puntos para la Real y que tiene un partido menos que lo juegan esta semana en Mallorca pero va a estar muy difícil difícil no es imposible y tampoco creo que la Atlético haya tirado la opción de llegar a Europa vía liga por lo que sucedió ayer en el Camp Nou ni por la apuesta que hizo por los más por la segunda unidad no lo creo de hecho para mí la Atlético sigue metido en la pelea y creo que va a estar metido en la pelea hasta el final creo que va a tener un tramo final de liga más allá de lo que suceda el miércoles en Mestalla creo que va a seguir metido de lleno en la pelea la única diferencia es que esta semana su pelea su prioridad donde tiene los ojos puestos y donde los tenía que poner es en el partido del miércoles así que pues has tenido que sacrificar el partido del Camp Nou que como os he venido repitiendo por mucho que hubieras jugado con los titulares quizá tampoco tuviera no era garantía de nada así que pues ha sido cuestión de elegir en esta semana y el Atlético yo creo que ha hecho lo correcto si hubiera tenido más descanso entre partidos si hubiera jugado el jueves en Valencia pues algo creo que hubiéramos visto un equipo mixto en el once titular pero no ha sido así de todas formas insisto para mí no va a condicionar vamos a ver el Atlético en el tramo final de liga pase lo que pase en Mestalla ojalá sea con vistas a una final de copa en abril pero creo que vamos a ver un Atlético que no se va a desenganchar como sucedió la temporada pasada o que no se nos va a hacer largo este tramo final creo que el Atlético va a seguir siendo competitivo no sé si le dará para ser séptimo sexto lo veo difícil pero creo que va a poner toda la carne en el asador por lo menos para intentarlo Joseba yo creo que los seis primeros son los que están con el cambio de Betis en Europa League y Atlético en Champions no lo tengo claro yo con el Villarreal ojito ojito con el Villarreal pero sí yo creo que el Betis se va a terminar cayendo de Europa de Champions tiene mucha tralla y bueno defensivamente es un poquito más flojo que los demás le veo por lo menos Sergio estaremos hasta el final ahí como el miércoles ganemos haremos una final de temporada como en la 14-15 tras eliminar al español pues sería buenísimo sería buenísimo la verdad y como última escena de hoy y como os decía antes que me preguntaban por el once que creo pues vamos con el once de Mestalla porque nos venimos hablando de cositas que ha pasado durante todo el partido de ayer y enlazando haciendo como un puzzle pues para para hablar de Mestalla que es lo que verdaderamente nos importaba y como siempre os digo cuando llegamos a este punto después de que acabe esto estaré cinco minutitos más si hay preguntas por ahí las vais dejando en el chat para que las vaya comentando y después bajaré la persiana que ya llevo horita y diez de directo y eso que yo creo que ya es ya es suficiente en vez de directo de píldoras Barça prepíldoras Copa ha sido un poco así ha sido un poco así bueno de hecho ayer en la tertulia también de Incha Bilbaíno fue más previa de Valencia que post Barcelona pero bueno que es lo que toca y todos los caminos nos conducen a este once que veis ahí que bajo mi punto de vista yo creo que quedó claro con las decisiones que fue tomando Marcelino tanto en el once titular como con los cambios a medida según fue transcurriendo el encuentro yo creo que quedó más o menos claro que se podrán achacar cosas negativas positivas más negativas que positivas a los jugadores a los futbolistas que jugaron ayer pero solo por el hecho de jugar ayer tampoco sacaría muchas más conclusiones se podrán achacar también cosas a Marcelino pero repito por las decisiones que tomó sobre el partido no por haber apostado por unos o por otros yo creo que el plan de partido el plan de semana en este caso era el adecuado porque porque no era no es real no me parece real pensar en que el atlético podía haber salido ayer con el bloque titular con este once que veis aquí me parece que es irreal pensar que el atlético podía haber salido al Camp Nou con este once competir y volver a competir físicamente al 100% el miércoles en Mestalla me parece que eso no se ajusta a la realidad había que elegir y Marcelino yo creo que hizo perfectamente yo de hecho pensaba que iba a poner algún titular más y me bajó perfecto le compro absolutamente todas las decisiones que tomó a la hora de mover piezas luego ya como las dispuso y demás eso es otro rollo pero a la hora de mover piezas yo se las compro y el once pues este es el que yo creo que va a sacar no sé si es el que no es el que me gustaría porque para mí ya os lo he dicho me gustaría ver a vencedor pero es el once que creo que he visto todo como ha transcurrido creo que es el que va a sacar podríamos también debatir sobre la duda en la portería que ya sería pues volver vuelta la burra al trigo con Unai Simón y Julen la jerezabala y que en este caso cambia un poco el entra en escena el elemento Julen va a jugar por primera vez a domicilio un partido de máxima exigencia contra un público que aprieta muchísimo porque los partidos que ha tenido de exigencia máxima hablo de exigencia máxima son todos pero los que ha tenido más complicados han sido San Mames Copa Madrid-Barça Liga-Madrid-Barça bueno han sido todos en casa yo voy a echar de menos un poco la experiencia de Unai Simón y si hay penaltis pues no sé si entraría Unai Simón que ayer lo de Kepa pues ayer le salió rana al Chelsea otras veces les ha salido bien pero ayer le salió le salió rana los laterales me parecen que están muy claros Yuri de Marcos no jugó ayer ninguno ni un minuto de hecho estaban los dos con molestias muy leves muy leves el acompañante de Íñigo Martínez yo tenía dudas yo tenía dudas pero pero dado que ayer el que juega 90 minutos es Vivian y ayer ahí es el que hace el trueque yo creo que los titulares de Mestalla se repartieron 45 y 45 así que Íñigo y Vivian el centro del campo pues lo que os he comentado cuando hemos analizado un poquito lo de vencedor si vencedor ayer hubiera jugado 60 minutitos pues tendría un pase pero vencedor habiendo jugado 90 minutos si piensas en él como titular en Valencia no le das ayer 90 minutos sobre todo en un día que has medido al máximo todos los esfuerzos has contemplado todos los escenarios y no le das 90 minutos a vencedor así que yo creo que de inicio veremos este vesga Dani García izquierda Muniain como siempre y derecha Berenguer que estuvo estuvo sancionado ayer no jugó y después pues a la hora 60-70 minutos pues Nico Julias y arriba Iñaki me parece fijo creo que será fijo y yo creo que Sancet titular me da la sensación ¿por qué? en realidad es la única duda que tengo que juegue Sancet o Raúl duda me refiero en base a lo que a los movimientos de Marcelino ahí por ahí no le termino de pillar no termino de tener un argumento que pese más que otro pues como con Vesga Dani con Geray por ejemplo sí que tengo argumentos pero con esto en base a lo que hizo ayer 45 Raúl 45 Sancet Múnich lo que me hace decantarme a Sancet a Uyán es que Sancet entró con Íñigo en la segunda parte así que intuyo que metió a dos titulares pero por lo demás no me apoyo en decisiones de Marcelino es lo que yo quiero y eso es que es clave es clave estar físicamente en frescos que el Atlético esté físicamente a tope en su mejor tono pues para poder hacer su juego de presión para darle ritmo al partido para intentar que el Valencia lo pare lo menos posible ya sabemos que es el equipo de las grandes ligas en cuyos partidos tienen menos tiempo de juego efectivo así que estar físicamente a tope es fundamental para el Atlético intentar no caer en ese ritmo promiso que vaya a proponer el Valencia porque ahí sí que si se meten esas guerras esas ahí va a estar perdido ahí el Valencia es mucho mejor que el Atlético y no va a tener mucho recorrido ellos son mejores y si el partido tira por ahí no será bueno para el Atlético cuanto más ritmo tenga cuanto más genere cuanto más se acerque al área cuanto más acciones a balón parado tenga opciones tenga porque el otro día gana el Valencia 0-1 en Mallorca y el Mallorca creo que me dijo Calabor ayer que tuvo 14 corners más de 10 sé que tuvo que tuvo 14 el Atlético le marca también al Valencia en balón parado el 1-0 son tantos partidos que no recuerdo pero es un equipo que concede muchos goles a pesar de ser de Bordana es un equipo que está concediendo muchos goles así que todo lo que sea que el Atlético esté cerca del área merodeando pues bienvenido sea y para ello es fundamental en lo físico y en lo mental pues bueno pues lo que os he venido diciendo en lo mental también que lo de ayer en Barcelona no tiene que afectar y que yo me fío mentalmente del Atlético es un equipo es un equipo muy duro de este Atlético te puedes fiar ha demostrado muchísimas veces a lo largo de los últimos años y en tiempo reciente también en la Copa del año pasado que es un equipo muy fiable mentalmente así que vamos a fiarnos de este Atlético para lo que pueda hacer el miércoles en Mestalla que no va a ser fácil que no va a ser fácil pero pero este Atlético tiene argumentos de sobra como para como van a plantarse en la tercera final de Copa consecutivo que sería un hecho histórico muy histórico así que suerte Atlético